Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El ciclista holandés Tom Dumoulin decidió poner fin a su participación en el Giro de Italia 2019. Pese a que tomó la partida en la etapa 5 de la carrera, la caída sufrida el día anterior en la que no sufrió ningún tipo de fractura pero sí lo dejó muy adolorido, lo obligó a tomar esta decisión. Dumoulin, que era uno de los favoritos al título, sufrió un corte en su rodilla izquierda debido a la caída en la que se vio envuelto en la etapa 4 y aunque intentó, no pudo seguir en competencia. El ciclista del equipo Sam Webb deberá enfocarse en su recuperación y ahora será una amenaza para quienes correrán el Tour de Francia, ya que se estima que podrá llegar a correr esa importante competencia. Eso fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.